En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a cuidar todas las cosas en su nombre Esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús propuso a la gente esta parábola El Reino de los Cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras todos dormían, vino su enemigo Sembró cizaña en medio del trigo y se fue Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron Señor, no habías sembrado buena semilla en tu campo ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió Esto lo ha hecho algún enemigo Los peones replicaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño Porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha Y entonces diré a los cosechadores Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla Y luego recojan el trigo en mi granero La existencia del mal en el mundo ¿Cómo explicarnos que en medio de la creación perfecta de Dios surge el mal? El enemigo ha venido, sin que nos diéramos cuenta, a sembrar esa semilla de maldad La cizaña en el campo de Dios Y por eso coexiste en medio del bien el mal Y muy a menudo, como lo explica la parábola Es difícil discernir lo uno del otro El mal tiene apariencia de bien Y a veces también el bien tiene apariencia de mal Hay que tener paciencia E invocar el Espíritu de Dios Que nos regale el discernimiento necesario Para esperar el tiempo de la cosecha En el momento oportuno podremos ver claro Y separar el mal del bien Pidamos en este día sábado De la mano de la Virgen María El don del Espíritu Santo Y como ella, dejémonos cubrir por esa sombra Que nos ayude a ver como Dios ve toda la realidad Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Y por medio de la Virgen María en este día sábado Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!